La luz ha sido desde la antigüedad un signo trascendente de belleza. En todas las grandes religiones, el sol, la fuente natural de la luz, se ha identificado con deidades. Baal entre los babilonios, Ra en la cultura egipcia o Tonatiú para la cultura azteca. El uso de la luz en el arte tiene un exponente extraordinario, el vitral. Un ensamblado de pequeños trozos de vidrio coloreado o esmaltado. Según historiadores, fue en el desierto donde fenicios descubrieron que al día siguiente de encender una hoguera con trozos de nitrato potásico, se había formado un líquido traslúcido. Creyeron que era un milagro, pero era vidrio. Posteriormente, los romanos descubrieron que diferentes combinaciones de óxidos daban lugar a su coloración y nuevas técnicas como el soplado lo convirtieron en elementos muy apreciados. Cuando pensamos en vitrales, lo primero que nos viene a la mente son grandes templos. Fue en la arquitectura gótica donde la luz adquirió su máxima expresión, principalmente porque los avances estructurales permitieron construir edificios más altos y diáfanos. Esta verticalidad, junto a muros más ligeros, permitieron la apertura de amplios ventanales que colmaban de luz el interior de los templos. Luz física que cobró igualmente una trascendencia metafísica. Pero no solo hay vitrales con una connotación religiosa, también los hay en diversos espacios públicos. Aquí les presento algunos de mis favoritos. El vitral más grande del mundo se encuentra en Toluca, Estado de México. El Jardín Botánico Cosmovitral contiene 71 vitrales creados a partir de 500.000 fragmentos de cristales de 28 colores. Pesa 65 toneladas. El edificio, de 3.200 metros cuadrados, es una estructura Art Nouveau de hierro forjado, construido durante el Porfiriato a principios del siglo XX. El diseño de este gran vitral es obra del artista mexiquense Leopoldo Flores. El cosmovitral es una sucesión cromática y temática sin principio ni fin delimitados, cuya contemplación puede iniciarse en cualquiera de sus partes. El hombre del sol está ubicado en la parte occidental del edificio para que durante los equinoccios el sol lo ilumine. La pieza simboliza la relación del hombre con el universo y su actividad a lo largo de la historia, donde plasma la dualidad. Del 2007, e instalada en el San Francisco Museum of Modern Arts, esta obra del artista danés, no tengo idea cómo se pronuncia pero se escribe así, invita a los espectadores a pasar a través de un túnel unidireccional. La obra es una pasarela arqueada, construida con paneles triangulares de vidrio coloreado y espejos. Los paneles están ensamblados de tal manera que los triángulos más largos están en la base y los triángulos más cortos forman afloramientos piramidales desde el techo. A medida que los visitantes se mueven por el pasillo, ven una variación fluctuante de tonos dependiendo de cómo la luz los golpea. Sin embargo, cuando miran hacia atrás, en lugar de ver el colorido entorno por el que acaban de pasar, se encuentran con los fondos negros opacos de los paneles, con solo indicios de color que se escapan por los incerticios. La cúpula estilo Tiffany más grande del mundo se encuentra en el Centro Cultural de Chicago. La sala de conciertos Preston Brayley es una habitación grande y decorada con patrones de mármol de Carrara, coronada con la austera cúpula de cristal diseñada por el artista J. A. Holzer. La cúpula tiene un diámetro de casi 12 metros, lo que se traduce en más de 105 metros cuadrados de coloridos mosaicos que incluyen 30.000 paneles individuales de vidrio. En ella se representan los 12 signos del zodíaco entre piezas de cristal con formas de escama de pescado incrustadas en un ornamentado entramado de hierro. Saint-Chapelle es un edificio emblemático del gótico clásico que se encuentra en el corazón de París. Fue construida en el siglo XIII destinada a albergar reliquias católicas, pero se volvió famosa por sus 15 maravillosos vitrales. Midiendo casi 15 metros de altura, cada ventana monumental presenta una interpretación de una escena bíblica que ilustra la vida de los precursores del pueblo de Dios, profetas y San Juan Bautista. Además de estas obras maestras verticales, la capilla medieval también es conocida por sus dos rocetones que bañan de luz la capilla superior. Esta maravillosa cúpula es parte de este museo de Van Gogh que inició su construcción en 1994 y fue inaugurado en el año 2000. El museo se divide en tres niveles que representan el inframundo, el cosmos y el mundo de los humanos, siendo este último donde se encuentra el gran vitral en el que se aprecia un mapamundi y el zodíaco. Esta pieza reposa sobre cuatro columnas que simbolizan la virtud de las cuatro religiones. El edificio y sus jardines son de una belleza extraordinaria, pero es cierto que lo que más llama la atención es el gigantesco elefante de tres cabezas que recibe a los visitantes. Conocida como la Mezquita Rosa es un ejemplo impresionante de la arquitectura islámica. Su fachada está decorada con una hilera de vidrieras ornamentales, algo bastante poco común en las mezquitas, la cual ofrece a los fieles un espectáculo de luces todos los días al amanecer. La sala de oración se convierte en un caleidoscopio a medida que la luz atraviesa los paneles e ilumina los azulejos interiores de color rosa. Además de los magistrales vitrales, la mezquita tiene otros elementos impactantes de diseño y arquitectura, incluyendo complejos diseños geométricos en sus azulejos, arcos y nichos pintados y cúpulas espectaculares. El exterior es igualmente majestuoso gracias a su atrio abierto con una larga piscina reflejante. Esta especie de caleidoscopio de luz multicolor es una obra de arte de paz inspirada en la belleza de las mariposas de México y el color y brillo de su vegetación. Armonía Ocaña tardó cinco años en realizar esta obra y utilizó más de 100.000 piezas de vidrio que cubren un área aproximada de 80 metros cuadrados. Para poder apreciarla, hay que sumergirse en las cristalinas aguas de uno de los ríos subterráneos del Parque Xcaret. El Palacio de la Música Catalana se encuentra en Barcelona. Es un despliegue de originalidad y esplendor tanto en su interior como en su exterior. La sala de conciertos posee vitrales verticales en ambos lados que van desde el suelo al techo y quedan coronados por una gran claraboya que representa al sol en forma de una esfera invertida. En el centro predominan los vidrios dorados rodeados en las filas concéntricas por otros azules y blancos que componen figuras femeninas. Concluyo con la idea de que la luz es el más noble de los fenómenos naturales. La luz a través del vidrio coloreado percibe un efecto sorpresivo y trascendente. Pareciera querer fundirse con la misma materia al crear un efecto sobrenatural que varía constantemente de acuerdo a los cambios atmosféricos y la posición del sol. Espero que esta selección te haya gustado. Soy Flor Colombo, te invito a suscribirte a mi canal y regalarme un like si te gustó el video. Puedes seguirme en mis redes sociales y te invito a conocer mi obra. Hasta la próxima.